¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de Puertas Abiertas. En este programa nuevamente nos acompaña Javier y Margarita. Hola. Vamos a hablar sobre un tema importante, una divergencia en la historia de las relaciones diplomáticas de este continente, que es el restablecimiento de las relaciones Estados Unidos con Cuba. Una isla que durante los últimos 60 años había permanecido aislada de las relaciones diplomáticas del continente, a partir de un embargo que desde los 60 había estado establecido y que ahora, en la pasada cumbre iberoamericana de las Américas, pues parece que estas tensiones, el último gran rezago de la Guerra Fría, parece ya realmente llegar a su fin. Cuba y Estados Unidos hoy por hoy están a punto de nombrar representante diplomático. A partir de los últimos años, desde que Raúl Castro en 2007 asume la presidencia de la isla, Cuba ha tenido un proceso de liberalización de su mercado, también de sus relaciones diplomáticas, y hoy por hoy estamos al borde de encontrar por fin el restablecimiento y la normalización de las relaciones diplomáticas de un país importantísimo, no solo para la región, sino también para México y los lazos históricos que han unido a la isla con el país México y, por supuesto, con el continente. Javier, Margarita, bienvenidos. Gracias. Creo que es un tema importante tomarlo en cuenta porque, de hecho, somos, junto con Estados Unidos, el país que comparte fronteras con Cuba. Es decir, tenemos una frontera... Aguas limítrofes. Aguas limítrofes y no nada más tenemos Estados Unidos... El Golfo de México. El Golfo de México, no más Estados Unidos, Guatemala y Belice, sino que Cuba también es parte de nuestra esfera de influencias. ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, desde luego hay que recordarle a nuestros amigos, al auditorio, que la Revolución Cubana tuvo una parte fundamental de su organización en México. De hecho, en la Ciudad de México vivieron Raúl Fidel Castro y Ernesto Guevara, en un departamento que está muy cerca del Monumento a la Revolución. Se entrenaron en la Huasteca Veracruzana. El Gran Mazal de Veracruz. El Gran Mazal de Veracruz. El Zarpó de Tuxpan. Entonces, la participación antes, durante y después del inicio de la Revolución Cubana de México fue fundamental y que ahora, por una serie de razones explicables, no inexplicables, México está fuera del proceso de negociación. Es decir, entre Canadá, Canadá que no solamente está lejano geográficamente, sino incluso al proceso histórico de la Revolución Cubana, Estados Unidos, el Vaticano y ahora, por supuesto, el gobierno cubano. Entonces, sí es de llamar la atención la ausencia de la diplomacia mexicana en un proceso que, como bien apuntabas en la introducción, resulta ser un evento. Digamos que estas relaciones o no relaciones entre Estados Unidos y Cuba, yo me atrevería a decir que es la última reliquia de la Guerra Fría en el continente americano. Claro, y además hay que recordar que en esta relación tripartita, yo a Canadá la veo mucho más lejos del interjuego, no nada más está México, Estados Unidos y Cuba, están muchos grupos dentro de estos países con intereses distintos sobre esta relación conjunta. O sea, están los cubanos expulsados durante la Revolución, que tienen intereses muy específicos en cómo se van a abrir las relaciones en Cuba y qué va a pasar con sus propiedades que aún reclaman. Hay intereses económicos, para México también va a ser muy difícil la relación, esta apertura de la relación en términos, por ejemplo, del turismo, de la explotación del gas y del petróleo, porque no hay reglas claras. Bueno, estamos de vuelta con esta discusión sobre la reapertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el papel de México y el impacto de estas relaciones en América Latina. Y estábamos platicando con Antonio Javier justo cuál ha sido el papel de México o cuál tendría que ser la política de relaciones exteriores que México tendría que tener ante esta virtual apertura de relaciones y cómo tendríamos o qué papel tendría que jugar México en la reconfiguración de relaciones políticas entre estos dos países. Yo creo que también habría que analizar el inicio de las negociaciones en el contexto político electoral de Estados Unidos. Recordemos que de los seis precandidatos o aspirantes del Partido Republicano, dos son de origen cubano y que en este proceso las salas más conservadas del Partido Republicano de ninguna forma podrían ya negarse. Este proceso iniciado ya no tiene vuelta para atrás. Es decir, la negociación va a seguir y muchas veces el analizar este tipo de decisiones en lo que tienen que ver en los entresijos del Capitolio, la Casa Blanca y los circuitos de interés también tiene su lógica. ¿Por qué en este momento? En días pasados el presidente Barack Obama autorizó por primera vez en la historia el comenzar la exploración y explotación de yacimientos petroleros y gasíferos en las costas norteñas de Alaska, en el círculo polar ártico y tú lo apuntabas en una de tus intervenciones, Margarita, cómo el proceso del inicio de las negociaciones para establecer relaciones diplomáticas, el presidente Obama lo anunció y a mí me llamó la atención que del gobierno mexicano no hubiera un pronunciamiento al respecto cuando dijo que en ese proceso de negociación diplomática también se realizarían los tratados de aguas limítrofes entre Cuba, México y Estados Unidos. Hay que recordarle al auditorio que en el Senado de Estados Unidos está la propuesta de cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de las Américas. Es decir, esta es la naturaleza, no es ni buena ni mala, simplemente los pueblos son así, sus élites políticas así son, pero lo interesante o lo preocupante para la soberanía marítima mexicana es justamente este proceso que ya se anuncia como inminente para las negociaciones. ¿Qué hay en las aguas profundas del Golfo de México? Gas y petróleo. Entre otras cosas. Entre otras cosas más los minerales o tierras raras como le llaman los especialistas. Entonces, esta parte también me parece que es una variable muy importante a considerar porque desde luego México se ha confundido desde hace varios sexenios las relaciones diplomáticas con la promoción de negocios y son cosas completamente diferentes. Son complementarias, pero lo prioritario en las relaciones exteriores pues debe ser la diplomacia. Sí, y a veras Cuba tiene un modelo de extracción de petróleo que es lo que ha permitido que pueda sobrevivir durante tantos años en una situación de desventaja comercial como la que se encontraba a partir de un modelo de concesiones. Es decir, Repsol estaba muy interesada en participar en las exploraciones y explotación de gas y de petróleo, pero en el modelo digamos más agresivo en tanto que el modelo de concesiones implica que se delimita un territorio marítimo y pues prácticamente se le dan las llaves y le da la venia de, bueno, aquí está compañía petrolera, hágalo usted muy bien, usted ya me pagó una renta, usted ya me dijo cuándo está, de aquí para acá usted no se sale y aquí haga usted la extracción que quiera, las veces que quiera, el tiempo que quiera, bueno, digamos convenido en un contrato. Pero digamos el modelo más agresivo, más libre en tanto que se implica muchísimas regulaciones marítimas, limítrofes, legales y que pues bueno, México está en un proceso de apertura también en su sector energético y que por supuesto estaría muy interesado en participar en empresas como Repsol o otras extranjeras, por lo que pues bueno, experiencias comparadas entre cómo está funcionando en Cuba, qué tipo de información podría intercambiarse la Secretaría de Energía con cualquiera de los especialistas que tienen muchos en estos términos los cubanos, algo podría estar diciendo México, nos interesa saber y conocer y estar con ustedes cubanos en este proceso, pero pareciera que esta ranza interpretación de la doctrina Estrada y la doctrina Carranza en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pues hace entonces que cualquier fenómeno político ya sea en frente de tu casa, como lo podría ser el restablecimiento cubano de las relaciones con Estados Unidos, pues se mantenga la secretaría muy pasiva, muy tranquila, muy expectante a, creo, podría suponer, pues que las reglas del juego las ponga Washington. En vez de establecer algún tipo de bloque o algo relativo de fuerzas entre La Habana y México, pues están muy cautos sobre eso. Además también, pues bueno, en México todo en elecciones se paraliza, entonces tampoco hay como mucha audacia de dónde sacar planteamientos así ahora en este periodo electoral, que ya hemos hablado mucho de ello. Entonces pues es importante ver como qué tipo de prioridades se encuentra México en el mundo, que es además uno de los cinco ejes del Programa Nacional de Desarrollo, México global, pero como bien... Como actor responsable, ¿no? Es que a México global, actor responsable, alguna de estas... Lemas. Lemas. Algunos de estos lemas que utilizan, estos hashtags que mueven, pero pues vemos que realmente la operatividad de esos lemas dista mucho de ser... dista mucho de ofrecer resultados o productos que puedan ser concebidos tangencialmente de a qué se refiere, pues. Pero también habla de una... O sea, a lo mejor me salgo un poco de la discusión de Estados Unidos-Cuba, ¿no? Pero un poco como en un mundo global, México se inserta en una nueva forma de interacción con otros países, ¿no? Pero como todos esos países tenemos que encontrar una nueva forma de hacer política más allá del Estado-Nación. Digamos, hasta hoy esa es la que conocemos, digamos. Desde luego. Esas son las fronteras que vamos a pelear, ¿no? Pero el problema es cómo hacemos, y estoy pensando en la plataforma, ¿no? Para regular una plataforma marítima o para regular el Golfo de México, ¿no? Que estamos los tres países inmersos, que es un bien global, que es un bien de la humanidad, porque sí hay petróleo y hay gas, pero hay otras especies de las que depende el planeta para su sobrevivencia. ¿Y quiénes y cómo estamos haciendo esa negociación? O sea, no creo que nada más sean Washington y Cuba, ¿no? Ahorita, además, viene a la mente cuando gane el... Es decir, si yo algo que me he atrevido a decir públicamente, y eso sí es algo que lo puedo repetir, pero... Que se grave, por favor. Que se grave, que se grave, que esté muy... Que quede en la bitácora. Es que si hay algo que se puede defender del legado histórico del autoritarismo priista, veanáme lo que estoy diciendo. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Si hay algo que se puede rescatar es, por lo menos, la operatividad con la que su política exterior sí posicionó a México en el mundo. Sin duda. Con sus súper infinitos matices. Pero si había algo que podía rescatar en la política exterior. Sí. Y eso me lleva al siguiente comentario. Hombre, cuando gana el PRI en el 2012 de la presidencia, incluso recibe un guiño por parte de Raúl Castro, porque recuerda y conoce la historia política exterior cubana. Bueno, el propio presidente Peña fue... No, pero le dice, qué bueno que regrese el PRI. Es decir, hay un guiño porque se sabe que cuando el PRI gobernaba entre Echeverría y los distintos grupos de poder que en ese momento en los 70s controlaban el país, hubo un bloque importante que hizo de una alianza con Cuba. Las principales defensas en contra de lo que sí era en ese momento el imperialismo estadounidense. Y que el presidente era otro mexiquense, Adolfo López Mateos, por cierto. Ah, claro. Y que tenía que ver con una estrategia de seguridad. Sí, y yo creo que también hay una... volviendo al tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿cómo va a repercutir esto a las relaciones entre Cuba, China y Rusia, por ejemplo? Esto es un cambio verdaderamente fundamental, porque durante muchos años, bueno, desde la crisis de los misiles en 1963, por ejemplo, pues las relaciones eran claves para la Unión Soviética en aquel momento. Y entonces, en el caso de China, ahora lo estamos viendo. Ayer mismo, en estos días, el primer ministro de la India estuvo en China, el presidente de Xi Jinping fue a Moscú. Entonces, hay una reactivación, porque es que está teniendo un... quizá en este momento no lo alcancemos a visualizar del todo, pero sí me parece que esta transformación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos sí va a tener una cantidad de efectos multilaterales que, pues, vamos a analizarlos en el siguiente bloque. Y muchas gracias por estarnos acompañando. Regresamos en un momento. Muy bien, estamos aquí de vuelta en el programa Puertas Abiertas. Hoy estamos analizando el proceso del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y los efectos que está teniendo desde luego sobre nuestro país, pero en general en las relaciones internacionales a nivel mundial. Y hace un momento comentaba, antes de que nos fuéramos al corte, también los efectos que va a tener en las modificaciones sensibles, obviamente, de las relaciones en aliados históricos, ideológicos e militares, por supuesto, como fueron en aquel momento la Unión Soviética, la República Popular de China y el régimen de Fidel Castro, hoy encabezado por su hermano Raúl. Y, bueno, también, por qué no pensar en las relaciones entre Cuba y el ALBA, también en las modificaciones que puede tener a propósito de este acercamiento. Recordaremos que el presidente Raúl Castro, después de su entrevista telefónica, la segunda, su hermano, Fidel Castro, escribió, tenía como seis meses que no escribía y dijo que él no le tenía confianza a Barack Obama. Y no necesariamente estoy hablando de que haya una disputa, una pugna, pero sí tiene sus opiniones muy diferentes el presidente Raúl Castro, ahora como lo acaba de expresar respecto del Papa. Sí, bueno, yo soy con Fidel, yo no le tengo mucha confianza al Papa. El comandante Fidel. Yo, yo, este, o sea, uno se, a ver, el papel de la iglesia ha sido muy importante, como lo fue en el caso de Polonia, ¿no? Este, para romper los bloques y parecería ser que la iglesia está también en un proceso de transformación. No sé si más hacia la izquierda. Ahora ya ven que los hermanos Castro estuvieron en escuelas jesuíticas de la época. A mí me preocupa que Raúl diga que a lo mejor regresa a su fe antigua, ¿no? Bueno, es que están descomulgados, o sea, desde... No, y hasta yo. Ah, bueno, pero... No hay ningún problema en eso. Eso hay que ponerlo en el currículum también. Oye, no, yo creo que hay un elemento importante que todavía se mantiene, y sobre esto rescato lo que dice, porque creo que Fidel, y yo también se la tendría, en un tema muy particular, que es la cárcel de Guantánamo. Es decir, ha habido una promesa de campaña desde el inicio... De cerrar la cárcel, ¿no? De cerrar la cárcel. Barack Obama llega en 2009 a la presidencia prometiendo que cerraría la cárcel, y en algún momento llega incluso a decir y mandar una orden ejecutiva, que en un año estaría ya terminándose de llevar a cabo los procesos que en ese momento, en esa cárcel se están llevando, para entonces ya poder cerrarla, poder mandar los prisioneros a los países a los que tengan que mandar, o procesarlos civilmente en territorio americano. No ha sucedido tal. Es después del Obama Moment de las órdenes ejecutivas en migración, que lo está cumpliendo, el tema de la regularización de migrantes. Algo está siendo ahí, pero la gran promesa pendiente es que, a final de cuentas, como también lo tiene en Sabu Graib, creo que en Afganistán, otras también en Irak. Guantánamo es como un islote extraterritorial de cualquier convención internacional, donde tienen a personas detenidas bajo los delitos o acusaciones de terrorismo, y pues hacen con ellos quién sabe qué, porque nadie lo sabe, es completamente cerrado, secreto, y está en Cuba. Es una de las herencias que tiene desde la invasión y liberación de la española con la guerra en 1898, se vuelve una cárcel antiterrorista en 2002, y hoy por hoy sigue siendo uno de los centros de detención ilegal, violadores de derechos humanos sistemáticos que existen en el mundo, y que está en Cuba. Entonces, creo que hay un elemento importante que todavía podría manchar cualquier luminaria que podía hacer esto, sobre hacia dónde va la relación política entre Estados Unidos y Cuba. El tema para, y verlo en la perspectiva también, el otro punto que no se nos debe escapar, ya iniciaron los procesos internos de las elecciones de candidatos en el Partido Demócrata y Republicano, en algún momento tendrán que pronunciarse sobre el tema. Lo que sí me parece muy claro, como lo comentaba hace un momento, no tiene punto para atrás. Este proceso iniciado terminará seguramente tarde o temprano con el restablecimiento formal. A finales de este mes de mayo, el presidente Castro ha expresado que en el momento en que Cuba salga de la lista que anualmente establece el Departamento de Estado sobre aquellos países que financian, simpatizan o promueven el terrorismo, ya hizo el planteamiento formal, ya lo hizo el presidente Barack Obama. En el momento en que Cuba salga de esa lista, entonces el presidente Castro anunció, estaremos en posibilidades de formalizar, nombrando ya embajador, no encargado de negocio, un embajador formal entre Cuba y los Estados Unidos. Y entonces esto sí será un paso ya determinante, será la plena inclusión de Cuba en todos los organismos multilaterales de la región, no sólo la OEA, sino todos los organismos de representación georregional. Y entonces sí estaremos, me parece, iniciando una nueva etapa diferente a todo lo que se había vivido desde el triunfo de la Revolución Cubana en el 1 de enero de 1959 hasta el día en que se restablezcan las relaciones. Entonces sí se van a modificar las coordenadas en América Latina, eso no tengo duda, ya se está haciendo, va a modificarse algunos patrones de conducta en términos diplomáticos hacia China y Rusia, de tal manera que más valdría, esperaríamos que así fuera, que la diplomacia mexicana no esté preparándose en la víspera, sino desde estos días para saber cómo vamos a insertar, aunque sea tarde, pero con efectividad, a nuestra diplomacia en ese proceso. Y sí, y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me quedé pensando mucho en Guantánamo, ¿no? O sea, restablecemos relaciones y de veras va a desaparecer Guantánamo. Supondríamos que tendría que... Pero eso va a destapar un montón de temas de seguridad también, ¿no? Sí, claro. O sea, eso abre una cloaca en Estados Unidos impresionante, es mandar el mensaje de miren todo lo que aquí sí había. Bueno, supongo, supondría que... Y es tan complejo este tema que ninguno de los precandidatos, hay dos en el república, hay seis en el republicano, y dos de los demócratas que ninguno se ha metido al tema. Sí, no, no, no. Porque para ellos es una definición de fondo en su política exterior. Tampoco está en la discusión, o sea, los cubanos tampoco lo han tocado. Bueno, o sí, pero no tenemos tampoco los mecánicos para poder saber... Bueno, pero sería un tema muy político. Claro, por supuesto. Ahora, es importante ver también, por ejemplo, como estas extrañas contradicciones en la política en donde, pues sí, Marco Rubio y el otro es que Ted Cruz, a los que te refieres, de los dos precandidatos republicanos, pues bueno, a final de cuentas... Senadores. Senadores, pues son... Es decir, no son nativos americanos ni son WASP, ¿no? Estos blancos anglosajones protestantes, sino que son hijos de una herencia migrante. Sin embargo, lo hacen desde una posición en la que parece que el cubano migrante ha logrado asimilarse como parte de la dinámica social y política de Estados Unidos, que ha habido procesos en los que las oportunidades se les han presentado de tal manera que ellos sean ciudadanos americanos... Sin olvidar que Jeff Bush, que es el potencial candidato de los republicanos, viene de ser el gobernador de Florida. Claro, también. Bueno, viene de la familia. Ahí va a haber un asunto de qué manera el tema de migración, desde el planteamiento identitario con el que los posibles candidatos, o más bien los precandidatos, o los aspirantes a la presidencia, plantean el tema. Porque pareciera que entonces Cuba sí está dentro de una narrativa que está incluida en lo que es posible aceptar en un planteamiento amplio sobre migración, pero el hispano, latino, resulta ser una categoría distinta en donde también ahí están los mexicanos. La segunda minoría, después de México, americanos, de todos los latinos, son los cubanos y luego los puertorriqueños. Y los dominicanos. Entonces, ese es un tema importante que ver cómo en sus infinitas loqueras, cómo sí con un ojo pueden ver la asimilación cubana y con el otro estar buscando el fortalecimiento de medidas mucho más coercitivas. La asimilación caribeña. O sea, velo como de toda la región, ¿no? Y la cereza del pastel es Cuba. Bueno, pues terminamos de discutir el tema del restablecimiento. Habrá que tratarlo después cuando nombran los embajadores. Ya cuando hay embajadores, ojalá sea tema de esta mesa. Cuando gane Hillary. Cuando gane Hillary Clinton. Aquí ya está un posicionamiento. Nos despedimos en este programa. Son tiempos de campaña, ¿está bien? ¿Se te ve la electoral? Nos despedimos del programa. Gracias por acompañarnos. Este fue Puertas Abiertas con Javier Margarita y un servidor Antonio Tolima. Gracias. 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 Gracias.